El canal de los socañeros El canal de los socañeros Muy buenas tardes, damos paso a los titulares de la provincia Los más relevantes locales y la provincia Millonarios robos se registró en la institución educativa de Aguas Claras A los más de 300 estudiantes los dejaron sin computadores Luego que delincuentes ingresaran la madrugada del sábado Una vez más la falta de vigilancia en los colegios se convierte en el aliado de los ladrones Quienes tienen todo el tiempo para hacer de las suyas Un delincuente que robó un equipo celular fue capturado momentos después Gracias a la reacción de la comunidad junto con la policía y el apoyo de las cámaras de seguridad Pues se pudo dar con su paradero rápidamente Contratistas de entidad ambiental fueron retenidos por el EPL en zona del Catatumbo Con la intención de indagar sobre el trabajo que realizaban los profesionales Defensoría regional del pueblo y personería de Teorama Junto con líderes comunales del corregimiento de San Pablo Lograron entablar conversaciones con los guerrilleros Para aclarar la situación de los retenidos Alias japonés, quien fuera hombre de confianza de alias Megateo Fue hallado baleado y sin vida en zona de Sardinata Hoy se activó oficialmente el código de policía en evento especial con la comunidad y las autoridades En deportes, el Club Cambridge mantiene becados a 80 niños en diferentes categorías En febrero cumple 6 años de creación El Club Ocaña 2000 organizó partidos amistosos con el Club Oro Negro de Barranca Bermeja Los delincuentes no escatiman a la hora de afectar a la comunidad Siendo una vez más la educativa, la que lleva la peor parte cuando se despoja a los niños y niñas de sus medios pedagógicos En un caso considerado por líderes comunales del corregimiento de Aguas Claras como lamentable Ladrones se llevaron un millonario botín representado en 45 computadores Un televisor de 42 pulgadas, equipos audiovisuales Además del desorden y daños que causaron en busca de más elementos de valor La mañana del día sábado me llaman y para decirme que la institución la habían robado Nos acercamos junto con el señor rector y los administrativos Algunos docentes también se hicieron presentes y miembros de la comunidad pues extrañados De que violentaron la sala de materiales, la cooperativa, la rectoría, la coordinación Y el laboratorio de química y física Pues lamentablemente la pérdida fue básicamente en los portátiles Nos dejaron sin un portátil Las directivas resaltan que dejaron algunos elementos hurtados tirados Y se llevaron dinero de la cafetería luego de haberse consumido el mecato Y gaseosas que ahí estaban Nos robaron en ese momento, esa noche, los videobin Y los videobin, no sé qué pasaría, pero nos los dejaron tirados en una cañada Se habían robado también todo el equipo de micrófonos Eso también lo dejaron tirado Y se llevaron los DVDs, eso sí se lo llevaron Tengo entendido, se llevaron una platica que estaba en la cooperativa Que era para pagar una factura a una empresa de la que nos surte Rompiendo una puerta y violentando seis ventanas Lograron ingresar en horas de la madrugada de este sábado al establecimiento Teniendo a su favor la falta de vigilante y seguridad en el sector Ya que no se ha podido contratar personal administrativo por falta de presupuesto Nosotros nos sentíamos protegidos porque el ejército tiene su puesto aquí en el aeropuerto Pero esa noche ya el ejército no estaba No sé qué pasó ahí, pero los señores amigos de lo ajeno Pues tal vez se dieron cuenta de que no había ninguna seguridad en el sector Y aprovecharon el momento Según el cálculo de los directivos docentes, el robo asciende a unos 70 millones de pesos Ante este hecho, las directivas de la institución de Aguas Claras resaltan la falta de vigilante y seguridad Ya que no se ha podido contratar personal administrativo por falta de presupuesto Este colegio ya ha pasado por esta misma situación en varias oportunidades Por lo que se dirigen a la Secretaría de Educación Departamental para recibir las ayudas pertinentes Pero lamentablemente hay una realidad Y es que el gobierno, o sea, las autoridades educativas nos dotaron Por ejemplo, nosotros gracias a Dios teníamos un buen número de computadores para la sala de informática Nos regalan esas cosas, esa herramienta para los muchachos Pero no hay los celadores No tenemos celador ni en el día ni en la noche Sino para hacerle de pronto la petición a la Secretaría de Educación del Departamento Que por favor ponga los celadores que necesitamos Porque nosotros pues, ni tenemos plata para contratar Ni el señor rector está facultado por ley para hacerlo con dinero de gratuidad Lamentablemente los menores de edad son los más afectados con estos hechos Que atrasan los procesos formativos No queda sino decirle a los señores ladrones Que ese daño no nos lo están haciendo a nosotros No, se lo están haciendo a los niños A los niños a los cuales les están interrumpiendo los procesos educativos En este momento el área de informática pues quedó Que la vean a través de fotografía, será el computador Y no sé qué estrategia se irá a utilizar aquí en la institución Para que el área se siga dando con normalidad Señores ladrones, por favor ¿De dónde va a tener un papá campesino para comprarle un portátil al niño Para que lo traiga al colegio? Y la recepción que tenemos de estudiantes del sector de Ocaña Que son de la invasión del frente del cementerio También hay gente desplazada También hay gente pobre Que de dónde van a tener una herramienta tecnológica Para traerla y aprender con nosotros Los directivos docentes hicieron las denuncias respectivas Ante las autoridades competentes Para que tomen cartas en el asunto Ante este hecho registrado en la institución educativa Aguas Claras Situada a unos 12 kilómetros del casco urbano Donde se educan alrededor de 350 niños Todos provenientes de las veredas Unas de ellas a más de dos horas de camino Desde donde se desplazan a recibir clases La nota de información Un equipo celular de alta gama Que había sido hurtado Fue recuperado de inmediato Por parte de la Policía Nacional Luego de recibir la denuncia de la víctima Emprendieron una persecución Para dar con los delincuentes En el hecho Un menor de edad Fue capturado en el sector del bosque Todo inició en el sector de la luz polar Cuando una ciudadana indicó a una patrulla Que dos sujetos que iban en una moto blanca La habían intimidado y hurtado un celular de alta gama En el sector del llano Como se puede apreciar en estas imágenes De cámara de seguridad Las autoridades apenas recibieron la denuncia De la víctima Iniciaron la persecución a los delincuentes Ya por colaboración de la ciudadanía Veníamos haciendo un seguimiento De esta moto Y los sujetos con estas características Que venían cometiendo hurtos En diferentes lugares del municipio A mano armada Los policías los alcanzaron Y los ladrones hicieron caso omiso A la orden de pare Por lo que le siguieron el rastro Y por la velocidad en la huida Perdieron el control de la moto Y se cayeron cuando transitaban Por el barrio El Bosque Huyeron corriendo del lugar Y los policiales lograron aprender A uno de ellos El otro logró escapar De hecho es una banda Solamente tenemos dos sujetos capturados Uno de ellos Uno de ellos se nos fugó Gracias a la colaboración De la misma comunidad Que intervino en el procedimiento policial El procedimiento que no pudo tener Un feliz término para la ciudadanía Por la intervención de esta parte De la comunidad Volándose el mayor de edad De esta banda delincuencial Con un arma de fuego Con la cual le están atracando A nuestra comunidad o cañera Aprovecho y le solicito A la comunidad No intervenga Dentro de los procedimientos De policía Sin saber Y sin tener conocimiento De lo que está pasando El aprendido es un menor de edad Entretanto Revisando el serial De la motocicleta Comprobaron que había sido Hurtada días atrás En el sector del 20 de julio Sobre el menor Hay varias acusaciones Lo mismo que al ladrón Que huyó Pero lo tienen Totalmente identificado Una comitiva de la corporación Algodonal Que adelanta Estudios En el plan de ordenamiento Y monitoreo Del trigo algodonal Partenida Con la guerrilla Del ELN En un espacio De casi 12 horas Una comitiva De la corporación Algodonal Salió de Ocaña En horas de la madrugada Del sábado Pero en el camino Se encontraron Con miembros De un grupo armado Ilegal Quienes de inmediato Impidieron Que siguieran su recorrido Hacia San Pablo Donde sostendrían Una reunión Con la comunidad Para socializar El plan de ordenamiento Y monitoreo Del río Catatumbo Nos desplazamos De la vía Ocaña A una reunión Al corregimiento De San Pablo Municipio de Teorama Cuando un grupo armado Nos retiene Y se identifica Como guerrilleros Del EPL Seguido El grupo De 8 personas Fue bajado De los vehículos En que se desplazaban Para llevarlos A un lugar Donde inició Un proceso De averiguación Sobre la actividad Que el organismo Ambiental Viene cumpliendo No, empiezan A consultar Que íbamos a hacer A San Pablo Les explicamos Que el objetivo Era hacer una reunión Con la comunidad Explicar El plan Y manejo Y ordenamiento De la cuenca Del río Algodonal Y nos sometimos A responderle Todas las inquietudes Que ellos tenían Frente al proceso Que se adelanta En esta zona De Catatumbo Sabemos que La intención Era conocer Sobre el proyecto Y sobre lo que Se pretendía hacer Por parte de los ingenieros Y los funcionarios En la zona Durante las casi Ocho horas De retención El grupo Estuvo concentrado En un sitio Donde con el paso De las horas Se extendían Las entrevistas Por parte De algunos miembros Del grupo armado Conocido también Como Los Pelusos Quienes ya Entrada la noche Dieron el aval Para evacuarlos De la zona En las conversaciones En las conversaciones Que tuvimos Con quienes Retuvieron A esta delegación Nos comentaron Antes de entregarnos A los delegados Que esas acciones Las hacían ellos Porque tenían La necesidad De investigar De consultar De analizar Todos los programas Y los proyectos Que el Estado Viene a implementar En la región Del Catatumbo Nos dijeron Que le habían dado Buen trato Obviamente Luego que nos los entregaron Hablamos con cada uno De ellos Y efectivamente Si recibieron Un muy buen trato Nos dijeron Que nos iban a tener ahí Mientras nos preguntaban Y hablaban con la gente Y ya después A las 7 de la noche Nos informan Que nos iban a liberar A esta hora Se inició Con la acción humanitaria De acompañamiento Por parte De la personería De Teorama Y la Defensoría Regional Del Pueblo Que desde Ocaña Se desplazó Al municipio A esta localidad Para iniciar Con el retorno A Ocaña Una vez se conoció Sobre la retención De 8 personas Que eran esperadas El sábado en la mañana En el Corregimiento De San Pablo Del municipio De Teorama Donde ante Autoridades municipales Y líderes comunales Se iba a socializar El avance Del plan de ordenamiento De la cuenca Del río Catatumbo Las acciones De los líderes comunales De esa zona Junto con el personero De esa localidad Eber Payares Para llegar hasta El reducto del EPL Que los tenían retenidos No se hicieron esperar Logrando un entendimiento Con los insurgentes Pues realizamos Todas las gestiones Humanitarias Que estaban a nuestro alcance Para lograr Que las personas Que habían sido detenidas Por el grupo guerrillero Del EPL Lograban ser liberadas Hacia las 8 de la noche Payares recibió A los conductores Jorge Ojeda Y Edgar Galeano Al biólogo César Galeano Paola Gallardo Representante del consorcio Que adelantaba El estudio ambiental A la trabajadora social Marta Acuña Celso Ibarra Experto en suelos Al profesor De la Universidad Nacional Víctor Hugo Vargas Y la comunicadora social Lorena Pérez Bergel Hacia las 10 de la noche Llegaron al centro Poblado de Teorama Donde eran esperados Por el defensor regional Quien los desplazó Hasta sus oficinas En Ocaña Donde los familiares De los ocañeros Eran esperados Por sus familiares La defensoría cumplió Una labor humanitaria Como lo dice su mandato Estuvimos acompañando El tema hoy De esta retención De estos funcionarios Que se encontraban En el Catatumbo Gracias a Dios Ya están acá En buen recaudo En la defensoría Regional del pueblo Y los que son De Bucaramanga Y otras regiones Inmediatamente pues Salen Para sus casas Y los de Ocaña También está su familia Acá Ya gracias a Dios Contenta Porque llegaron La zona donde se registró El hecho Se ha convertido En los últimos dos años En un punto Donde se ha intensificado La presencia Del grupo armado ilegal EPL El cual es considerado Por el estado Como una banda criminal Y por lo tanto Fuera de toda posibilidad De entablar Un diálogo de paz Con esa organización La segunda división Del ejército Invitó a la comunidad A seguir colaborando Por la seguridad Del Catatumbo Y así evitar Nuevos hechos De violencia Que consternen Al país Como la retención Masiva Que cometió Este sábado El grupo armado Organizado Conocido Como Los Pelusos En comunicado Del ejército Anotó Que una vez Conocidos Los hechos El ejército Trabajó De manera Coordinada Con la policía Nacional Y las autoridades Gubernamentales Para hacer posible La liberación De este grupo De ocho contratistas En otros puntos Detalla Que una vez Ese comando Expuesto En conocimiento Por parte De las autoridades Locales De Teorama La fuerza Tarea Vulcano Junto A la policía Nacional Activa Los protocolos De seguridad Necesarios Para determinar El lugar Donde posiblemente Podrían estar Retenidas Estas ocho Personas En el transcurso Del día Desde el momento En que se recibió La información Se mantuvo Contacto Permanente Con las autoridades Civiles Y gubernamentales Del municipio De Teorama Procediendo A verificar Las informaciones Recibidas De mano De la inteligencia Militar El ejército Rechazó Y condenó Este tipo De actos Que generan Pánico Y zozobra En la región Del Catatumbo Y que violan Los derechos Humanos De la población De la región Del norte De Santander En horas De la mañana En el parque 29 de mayo Se hizo el lanzamiento Oficial Del nuevo código De policía Por parte De las autoridades Locales La alcaldesa Del municipio Aprovechó La oportunidad Para aclararle A los socañeros Que es una reglamentación A nivel nacional Y que nada Tiene que ver Con las medidas De la actual Administración Sin embargo Acompañarán El cumplimiento Del mismo Creería yo Que a estas horas Donde se ha publicado El nuevo código De policía A nivel nacional Todavía se pretenda Engañar a las personas Y decir que es Disposición De la alcaldesa Que entre A regir El nuevo código De policía Para nadie Es un secreto Que hace 46 años No se le hacía Ninguna intervención A ese código Y que hoy Afortunadamente Podemos contar Con esa actualización De ese código Que diría yo Más que un código Es un manual Para poder seguir Y tener una convivencia Pacífica Entre nosotros Los ciudadanos De bien Código de policía Que ya entró En vigencia Y que los primeros Seis meses Del año Solo se harán Sanciones pedagógicas A los ciudadanos Que no acaten Con cada uno De sus artículos Si inicia Si inicia hoy 30 Estamos acá Con la policía Nacional Y contamos pues Y esperamos Que las personas Entiendan Y que son disposiciones Del orden nacional Que no es solamente Regir para cañas Sino a nivel nacional Que nos hacía falta Estas normas Digamos De comportamiento Para nosotros Los ciudadanos Y que a partir de hoy Empezaremos con unos comparendos Pedagógicos Pero que en un corto tiempo Ya empezarán las sanciones Monetarias A las cuales están Estipuladas En las diferentes multas El nuevo código nacional De policía Contiene 243 normas Que todos los ciudadanos Deberán cumplir En Ocaña Se han realizado Diferentes socializaciones Y capacitaciones Para que los ocañeros Conozcan del tema Por lo que se espera Mejorar las conductas De la comunidad Y así evitar delitos Si ha estado Bastante difundido Las cuantías Hay muchas inquietudes Por ejemplo Si yo tengo Se me olvidó La cédula Tengo algún Tiempo Para poderla Traer Antes de que me sancionen O digamos Que no haya la sanción Como hacen Con el pase Que si uno lo deja Tiene un tiempo Aquí En ese caso No sabría La otra Es que yo creo Que bueno Aquí viene Lo impositivo Lo pecuniario Pero también La conciencia Digamos Desde los administradores Es muy importante Porque toda la invasión Del espacio público Que hay En todas partes Pero digamos En particular Un eje clave Llanadas Para llegar al centro Eso está Totalmente invadido Yo no creo Que se necesiten Normas Más allá De lo municipal Que puedan crear Acuerdos Para que se castiga Al comerciante Que es el que Al último Acepta eso Y allá se cuadra La policía Ojo Que decirle a la policía Que eso No lo deben hacer En un andén Entonces Mucho ejemplo Mucha pedagogía Y mucho ejemplo Hay muchas De las más conocidas Son por ejemplo Que la persona Que tenga su perrito Tiene que llevar La bolsa Y tiene que recoger Los excrementos Personas que abusan Por ejemplo Con los equipos De sonido En sus barrios Que es un Que es algo Casi endémico En muchas partes Donde los vecinos Se molestan mucho Por ese tipo De conductas Y yo creo Que el código De policía Tiene que ser Para todo el pueblo Los policías Cuando van chateando Que hacen caso Somisos A la gente Cuando les dice algo ¿Por qué? Porque están tan pegados En el celular ¿Ellos no hay sanción? Nosotros cumplimos Esos códigos De policía Y cuando ellos Violan los derechos Del ciudadano ¿Cómo se hace Para que esa gente No transgreda Los derechos Del ciudadano? No está ahí Ni del consejo Municipal Ni de la alcaldesa De turno Entonces Alguna persona Que de pronto Hable Y nos explica A los ciudadanos Cuando él Abusa De la autoridad Muy bueno En el sentido De que En cierta forma Educa a la gente Pero La clave está En En eso En educar A los niños Para No tener que castigar A los adultos Deben devolverle A los Profesores La autoridad perdida La autoridad Que le quitaron Los padres de familia Y que le quitó El gobierno Usted está viendo El canal de los Ocañeros Si estás en búsqueda De un buen lugar Para mejorar Tu actividad Física Y lucir Mejor Te tengo La solución El gimnasio Platino Te ofrece Sus servicios Con zona De cardio Pesas Crossfit TRX TES Y el mejor Instructor Personalizado También ofrece Clases de cardio Box Y Zumba En horarios De 7 a 8 De la noche Y si te preocupa Donde guardar Tu carro O moto El gimnasio Platino Te brinda Servicio De parqueadero Gratis Parqueadero Gratis Si, así es Gratis Así que No lo pienses más Acércate al tercer piso Del centro comercial Plazarella En la carrera 14 Número 1083 O comunícate a los teléfonos 569-1621 O al 316-660-3555 Platino Personal Gym Platino Personal Gym Para el primer y último día de clases Cuenta conmigo Toto Colchones Diamante Cambió de razón social Ahora es ING Colchones Pero seguimos siendo los mismos en calidad Colchones diseñados con acolchados de lujo Que se adaptan a la posición natural Dando confort y descanso a tu cuerpo Local 3 Centro Comercial Plazarella Teléfono 562-5205 Y en Santa Clara ING Colchones Número 2 Pregunta por tu obsequio ING Colchones Brillan por su calidad En Estilos y Color Asesoramos tu imagen Para que luzca sensacional Extensiones de cabello 100% natural Nutrición capilar para darle vida a tu cabello Cejas y pestañas 100% naturales Y ahora con la nueva y revolucionaria Máscara Inteligente Disfruta un spa facial para lucir un cutisano y radiante Además manicure, pedicure, venta de productos para tu salud y belleza Calle 11, local 109, centro comercial Citigol Estilos y color, lo mejor para ti Fisioestética doctora Mayra Álvarez Capitación, tona de hidromasajes, liposupción sin cirugías, técnica de urocoloterapia, gimnasia cardiovascular, turco spa para niños y niñas, termolipolisis, tratamiento para estrías, cámara de bronceo, tratamientos faciales con punta de diamante, acné, manchas, envejecimiento plasma y con plaquetas para rejuvenecimiento facial plasma y con plaquetas, caída de cabello, silla de masaje, Para gen, depilación RPM, láser, levantamiento de glúteos, presoterapia, ahora láser uropólisis, micropigmentación capilar y maquillaje permanente 3D para cejas Nuestra experiencia garantiza resultados Visítanos en el barrio El Lago Azucat San Jorge te invita a cancelar el año anticipado de televisión Cancelas 10 meses y ahorras 2 meses de sostenimiento Valor año anticipado 150 mil pesos Además participas por la rifa de un televisor LG Smart TV de 32 pulgadas Este 28 de febrero de 2017 En directo a través del magazine Sala 20 TV San Jorge El canal que todos queremos En Ocaña el exceso de velocidad ha dejado madres sin hijos, muchas viudas, también hijos sin sus padres y amigos sin sus amistades Hoy cámaras como esta están controlando la velocidad en ese sector, en el que los últimos 24 meses han fallecido 7 personas y han resultado heridas más de 25 Estemos alerta y disminuyamos la velocidad cuando veamos esta señal Y recuerden, si bajamos la velocidad, el riesgo de accidente será mucho menor En CENS trabajamos por un sueño Iluminar los hogares de nuestros campesinos Gracias a la energía eléctrica, usted sabe que se está aprovechando más el tiempo Mientras que anteriormente el tiempo no alcanzaba Ahora el tiempo se nos ha alargado Para mí se me ha alargado el tiempo porque yo puedo trabajar en la noche CENS Grupo EPM conecta los sueños y proyectos de nuestros campesinos Gracias a la energía eléctrica que llevamos a las montañas y veredas de la provincia de Ocaña Y el Catatumbo Norte Santandereano Con recursos de Ministerio de Minas y Energía Gobernación de Norte de Santander Ecopetrol Fundescat EPM y CENS Proyecto Electrificación Rural Iluminando Hogares Dibujando Sonrisas CENS Grupo EPM Vigiladas Superservicios Gracias a CENS Vendrá la electricidad Usted está viendo El Canal de los Ocañeros El Canal de los Ocañeros Juan Carlos Tarazona Mora Alias Japonés Quien era hombre de confianza de Víctor Ramón Navarro Megateo Y quien lo acompañó hasta el día de su muerte Fue hallado asesinado en la vía al corregimiento de las Mercedes Sardinata El oxiso de 19 años de edad presentaba varios tatuajes en su cuerpo Entre ellos la imagen del rostro de un Cristo Y en la parte izquierda una estrella acompañada de las letras CB y EPL Sobre el estómago tenía tatuada la frase Después de Dios, solo mis padres, solo Dios puede juzgarme Luego de hallarlo como NN, pues no portaba documentos Se pudo identificar que se hablaba de una persona del EPL Lo que se pudo corroborar por los tatuajes que tenía la víctima El japonés era francotirador, amigo personal y mano derecha de Megateo Junto al cadáver quedó una pistola que tenía las siglas del Ejército Popular de Liberación Un habitante del barrio Simón Bolívar Parte Baja Denuncia la manera indebida como la Sijín de la Policía realizó un allanamiento en su vivienda Asegura que no es ningún delincuente Pues parte de su vida ha trabajado como cotero en el mercado público Para llevarle sustento a su familia Indicó que después de que le revolcaron toda su casa, los uniformados no encontraron nada en el procedimiento En el momento sacaron varios niños que se encontraban al interior de la misma generando pánico Porque verdaderamente que agarran con droga, no se lo llevan Ahora llegan a dos pelados, ¿cuántas drogas llevan de aquí a la casa? Que me digan cuántos kilos llevaron, cuántas armas llevaron Mira, hay antepasados me cayeron aquí por lo formante de la guerrilla Que tiene armas en la guerrilla, no he llevado una arma en la guerrilla No he llevado una arma en la guerrilla, no he llevado estas armas Que se han llevado Claro, y atropeado lo he hecho de los niños, se han llevado a los niños A la mujer le pegaron, mire, al hijo le hicieron dos disparos Si lo hubieran matado, ¿con qué hubieran quedado? Tendrán que dejarse un millón en medio de la ley Porque se han equivocado de armas y tienen el uniforme El uniforme que tienen Y la pistola de carga es amarrada Porque nosotros somos igual que ellos Diosemiro Contreras no entiende Por qué ha sido víctima de varios allanamientos Dentro de su vivienda sin justa razón Donde su familia y a él les ha tocado salir de la misma Y ver cómo dejan revolcada su casa Por lo que piden respeto a sus derechos Sin docentes para los grados cuarto y quinto Se encuentran los estudiantes de la institución educativa José Eusebio Caro C. del Palomar Situación que tienen conformes y molestos a los padres de familia Ya que inició semana de clases Y todavía no les han dado respuesta De la asignación de un nuevo profesor ¿Quién dice que uno llegara a la escuela? Los niños de cuarto y quinto sin maestro Ya han dos semanas de haber entrado a estudiar Que les habían asignado un maestro Y resulta que no sé qué pasó Porque sacaron de acá una de esta sede El Palomar sacaron a una maestra que había Entonces al profesor que le habían asignado cuarto y quinto Lo bajaron a segundo y tercero O sea, hicieron un cambio brusco Entonces los niños quedaron sin maestro Dando vueltas Imagínense, los padres confiados en la institución Los traen a la escuela a estudiar Y los niños dando vueltas porque no hay nadie Que esté a cargo de ellos Asegura que en la sede del Palomar Se han venido realizando cambios de docentes Y coordinados reiterativamente A pesar de las peticiones que han hecho por escrito Los padres de familia Entonces le exijo al rector que por favor Que deje a los profesores constantes Que los deje por largo tiempo Que le ayude a los niños a sentirse seguros A que los niños también tengan estabilidad Que amen a la escuela Que amen a sus profesores Que para que a los niños les vaya bien En el estudio, primero que todo Tienen que haber buenos docentes Porque sí los han traído Pero nos los traen medio año Un año sí, un año no Otra vez, rector, colabórenos ¿Qué está pasando? Necesitamos que usted sienta Pertenencia por la institución La institución, no solamente El Colegio Nacional José Eusebio Caro La institución también pertenece Muchas sedes, no sé cuántas son Pero entre esas, el barrio, el Palomar Son muchos los niños del sector del Palomar Y varios aledaños que necesitan de esta sede Pero ven como año tras año Esta institución ha ido decayendo Pues no cuenta con los docentes necesarios Y hay poco interés por parte De los directivos para mejorarlo La verdad, la sede ha ido decayendo Poco a poco Este, algo que no me gustó Me enteré esta mañana Por parte de padres de familia Que fueron a buscarle cupo Al señor rector Allá al Colegio Caro Y él les dijo Que para qué se venían para acá Que por qué no se iban para otra sede Rector, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si realmente Usted le queda Muy pesado este cargo Pues entrégueselo a otro Que realmente quiere ayudarnos Y quiere levantar esta escuela Porque nosotros Los habitantes del barrio del Palomar No vamos a permitir De ninguna manera Que usted nos cierre la sede Indicó además Que no es justo Que un docente Dicte las clases A dos grados diferentes Al mismo tiempo Que cada curso Primero Segundo Tercero Cuarto Y quinto Necesitan El maestro correspondiente No Que un maestro Para segundo y tercero Un maestro Para cuarto y quinto Imagínese usted Cómo es el aprendizaje Para los niños Por lo menos yo Tengo a mi hija en segundo Está con los de segundo Y tercero O sea Es complicado Para los niños Y para el profesor Los estudiantes Por su parte También piden un docente Para poder iniciar En forma sus clases ¿Qué han hecho ustedes En este tiempo Que no han tenido profesor? Escribir Escribir Hacer escalas Y jugar Y jugar Y escribir En los libros ¿Han permanecido solos De pronto en los salones? Sí ¿Qué piden ustedes? Profesora O profesor Para poder Seguir en el colegio Estudiando De igual manera Denuncian deterioro En la infraestructura Techos Paredes Sanitarios Y los salones Abandonados Llenos de polvo Y basura Un sitio inadecuado Para los niños Que a diario Acuden a esta sede educativa Ante la petición De los padres de familia El informativo TV San Jorge Dialogó con el rector De la institución educativa José Eusebio Caro Quien indicó Que ya está asignado El docente Para los grados Cuarto y Quinto En la sede El Palomar Por lo que en los próximos días Se retornará A la normalidad Que la escuela O la sede Palomar Es una sede Irregular En el sentido De que no hay Los suficientes Números de estudiantes Para asignar Un docente Para cada grado En razón de ello Se ha asignado Para cada dos grupos Un docente Es así como Empezando el año Se hizo la asignación A través de resoluciones A los docentes María Rosario Quintero Para los grados De transición Y primero Que en este momento Están como más o menos Como en 19 estudiantes Para segundo y tercero Al profesor Álvaro Rincón Que fácilmente puede estar En unos 20 estudiantes Y para cuarto y quinto A la docente Licenciada Silvia Judicar Bajalino Sí que también está Por alrededor De unos 20 estudiantes La docente Silvia Judicar Bajalino Interpuso un recurso Ya el día jueves Se le dio solución Se le respondió Al recurso Quedando en firme Por consiguiente Estamos a la espera De que la docente Silvia Judicar Bajalino Se haga presente En la sede de Palomar En cuanto a la queja De que cada curso Tenga su docente Afirma que es difícil Ya que la sede Solo cuenta con 60 estudiantes Y son pocos los que hay En cada grado Por lo que toca Agrupar dos en uno Que entendemos Que debe ser gradualizado Pero siendo así La Secretaría de Educación Entonces nos diría No, no se puede Tener un docente Por nueve estudiantes Por diez estudiantes Entonces reubíquenlos Reubíquenlos En la sede de Guayabitos O reubíquenlos En la sede En la sede Davidad Salcedo O reubíquenlos En la sede Simón Bolívar En cuanto al cambio De docentes Y coordinador Que se hace De manera constante En la sede El Palomar El rector De la institución Respondió Y allá se presenta Una serie de circunstancias Donde Donde algunos padres De familia Quieren tener El manejo De la sede Y no entienden Y no comprenden Que las instituciones Tienen un rector Que en cabezas de él Es que se dirigen Todas las cosas Y por consiguiente Pues ha habido La necesidad De hacer Algunas reubicaciones Y bueno De todas maneras Todos los docentes Son idóneos Todos los docentes Son idóneos Y cuando son nombrados Por la Secretaría de Educación Por consiguiente A cualquiera Que se ubique allá Tiene las condiciones Y las capacidades Para hacerlo Asegura Que la nueva docente Que es licenciada En primaria Ya debe presentarse En la sede El Palomar Por lo que se espera Que se inicie En completa normalidad El calendario académico Usted está viendo El canal de los socañeros Lucila Páez de Sánchez Partiste hacia el paraíso Donde solo los justos Y los que hacen La voluntad de Dios Pueden estar Fuiste el máximo ejemplo De mujer Madre Y esposa Siempre permanecerás En nuestra mente Nunca te olvidaremos Invitan Marina Eugenia Páez E hija A las misas Que se celebrarán Los días 30 31 de enero Y primero de febrero En la parroquia de Fátima A las 7 de la noche Por su asistencia Agradecimientos En la parroquia de Fátima Instituto Técnico Intel Por tanto triunfadores Instituto Técnico Intel Ofrece programas técnicos En seguridad ocupacional En el trabajo Asistencia a la primera infancia Auxiliar contable Y financiero Técnico en sistemas Reparación y mantenimiento De motocicletas Bachillerato por ciclos Dos grados En un año Instituto Técnico Intel Te espera Instituto Técnico Intel Forjando triunfadores Estas Radiología General y especializada Mamografía Digitalizada Para diagnóstico Precoz de patología En la glándula mamaria Especialmente el cáncer Ecografía general Ginecostétricas Dupler color En 3D Y 4D Calle 12 11-13-20 Edificio Mariangola Moto Japón Ocaña Lo tiene todo Repuestos originales Y genéricos Para todas las marcas Venta de llantas Firelli Michelin Kenda Dunlock Accesorios Tanques Cascos Venta y cambio de aceite Servicio técnico garantizado Lavadero de carros Y motos Calle 11-24-27 Las Llanadas Teléfono 5-62-32-73 Celular 315-664-2366 Oto Japón Ocaña Calidad Y precios bajos En SENS Trabajamos por un sueño Iluminar la educación De nuestros estudiantes Del campo La energía Es muy importante Para nuestra escuela Porque nos permite Utilizar los computadores Y aprender muchas cosas más SENS Grupo EPM Ha conectado la energía eléctrica A más de 70 escuelas rurales De la provincia de Ocaña Y el Catatumbo Norte Santandereano Proyecto Electrificación Rural Iluminando hogares Dibujando sonrisas SENS Grupo EPM Vigilada Super Servicios Gracias a SENS Vendrá la electricidad Grupo EPM Trará la energía rural Usted está viendo El canal de los Ocañeros Con total éxito Se han desarrollado Las festividades En el municipio De González Cesar Día donde La comunidad Disfruta De actividades Culturales Y religiosas Y el canal comunitario Estuvo en este municipio Cubriendo cada uno De los eventos Dialogamos Con el alcalde De esta localidad Quien afirmó Que se viene Desarrollando En completa normalidad Después de esta información Están esperados de fuerza Con nuestro compañero De manera exitosa Se llevaron a cabo Las festividades patronales En honor a San Juan Queizóstomo De González Cesar Días de alegría Y regocijo Vivieron los habitantes De los diferentes municipios De la provincia Y sur del Cesar Al disfrutar De la programación Dispuesta por parte De la administración Municipal De esa localidad Estamos celebrando El vigésimo primero Reynado Integración por la Paz Donde integramos A los municipios De la provincia De Ocaña Y del sur del Cesar Hoy tenemos invitados A los municipios De convención La convención Ábrego Ocaña Río de Oro El Carmen Y González El anfitrión En estas festividades Tratamos De hacer Eventos culturales Eventos deportivos Y lo más importante Los lugares de esparcimiento Entre paz Y armonía Entre los municipios Hermanos y amigos El rincón fresco Del ardiente Cesar Como es conocido El municipio De González Quien se prepara Año a año Para celebrar Sus festividades Patronales Y en esta oportunidad El vigésimo primero Reinado de integración Por la Paz 2017 La invitación La invitación En González A los municipios La hacemos Porque La verdad Es que tenemos Una calidad humana La gente Nos preparamos Año a año Para estas festividades Lo hacemos Con mucho esfuerzo Con mucho cariño Y lo que queremos Es siempre Que la gente Venga y conozca a González Venga y conozca Nuestra cultura Venga y conozca Nuestra edición Gracias La gente de González Hospitalaria Trabajadora Humanitaria Y lo que queremos Que todos los que nos visitan Se lleven Los mejores recuerdos De haber llegado a González Que conozcan El rincón fresco De la gente Se sabe Dando un buen balance De lo que fueron Las festividades Del 2017 Se crean Grandes expectativas Para el 2018 Donde se espera Que la paz La integración Y la armonía Sean los principales Protagonistas En este año Tan trascendental Como es los procesos De paz Lo que buscamos Es eso La convivencia La armonía Entre los hermanos Entre los municipios Vecinos Y que el próximo año Ojalá no sean 6 municipios Sino que sean Muchos más Ojalá podamos tener A Teorama Cari San Calito Aguachica San Alberto Y integremos Toda la región Del sur de Cesar Y toda la provincia De Ocaña Yo sé Que esta fiesta Va a ser Un éxito Y el año Entrante Tendrán que ser Mucho mejor En este Vigésimo primero Reinado de integración Por la Paz 2017 Participaron las reinas De cada municipio Donde la representante De Ocaña Norte De Santander Obtuvo excelentes resultados Trayéndose la corona Como digna representante De la belleza De las mujeres Ocañeras Para mí es un placer Para mí es un orgullo Para mí es una alegría enorme Me siento muy feliz De poder representar A mi tierra Ocaña Estoy demasiado contenta Y agradecida Con la gente Esto es algo Que de verdad Me llena el corazón Entre los eventos Más importantes Se destacaron La presentación De reconocidas Agrupaciones musicales Nacionales Que junto a los grupos De la región Fueron los encargados De brindar el ambiente A esta zona De la provincia De Ocaña Con una excelente iluminación Con que cuenta La cancha Del barrio 20 de Julio Los niños Del Club Cambris Entrenan en diferentes horarios Con miras A enfrentar Los festivales Y torneos municipales Además de prepararlos Para las salidas En otras regiones En las que son protagonistas Como la Copa Ciudad de Cali En las que se coronaron Campeones El año anterior Asimismo En la Copa Ciudad de Bogotá Donde también hicieron Una destacada actuación Primero que todo Les gracias a Dios Por la oportunidad A usted Mi amigo Gabriel A mi amigo Malagón Porque siempre están atentos Acá año a año Y muy seguido En todos los escenarios deportivos El comienzo de este año Para Campeones Ha sido muy bueno Ya que En la llegada De los niños A los entrenamientos Ha sido muy constante O sea Demasiado niños Nos ha llegado Tanto a otras escuelas Como niños nuevos Niños que vienen de otras partes Y quieren ser parte del club Para este año Tenemos objetivos como Primero que todo La Pony Football Que es la Católica 2005 Que es el torneo más puntual Que tenemos Que es el sueño De siempre Querer llegar a Medellín Con un equipo cañero Ya que nunca La historia se ha logrado Segundo Poder participar En el Bien Nacional En Cúcuta Con la Católica 2007 Poder estar en octubre En la ciudad de Bucaramanga En el torneo Copa Ciudad Bonita Con la Católica 2004 Poder llegar a Cali Con esa Católica 2004 También Que es en el mes de diciembre Y seguido de eso Con la 2006 Con el favor de Dios Poder estar en Bogotá En el mes de diciembre Sé que hay muchos torneos Que tenemos ahí En el cronograma Pero en este momento Algunos se me van De la mente Mi amigo El 7 de febrero El Club Cambridge Cumple 6 años de fundación Y ya cuenta Con gran experiencia En participaciones En torneos Del orden nacional Íbamos ya por cerca De los 400 niños Yo creo que eso No es casualidad Eso es Más que trabajo Más que humildad Y la constancia De tanto los padres De familia Como los niños De nunca faltar Un entrenamiento Ya que ellos Se esmeran siempre En llegar acá al club Ellos saben Cuáles son las condiciones Para poder jugar Un partido el fin de semana Acá no es que El que más pague juega Acá no es que El que menos tiene No juega No Acá la intención del club Es que el niño Que entrene un día De la semana Son dos mínimos Tres máximos Entrenamientos por la semana Niño que entrene un solo día Sabe que puede estar En el partido Pero saldrá Para el segundo tiempo Niño que esté En los dos entrenamientos En los tres entrenamientos Sabe que ya debe Guerrear la titular Con el resto de niños Que hicieron parte También de los dos entrenamientos De los tres que se hicieron Entonces a los niños Y a los padres de familia Pues le ha gustado mucho La disciplina que nosotros Inculcamos acá en el club Ya que la idea De nosotros Antes de formar un futbolista Como lo venimos haciendo Desde que nos fundamos Como Cambridge Es formar personas Las inscripciones Para ingresar al club Cambridge Se mantienen abiertas Para niños De todas las edades Sea ahorita en enero Sea en junio Sea en octubre Sea en diciembre Siempre van a estar abiertas Acá no necesariamente Voy a aclarar esto Porque algunos papás Están equivocados En el sentido ese De cuando quieren Pertenecer a Cambridge Algunos no llegan Porque creen que acá La intención es plata En los entrenadores Y en nosotros Como Cambridge No existe el signo Pesos en la frente Niño que no tenga Las condiciones Debe llegar también Acá lo importante Es que haga parte del club Acá se le colabora Con todo al niño Desde guayos Uniformes Todo Siempre y cuando El niño quiera quedar Y hacer parte De una buena formación De un buen club No necesariamente Tienen que tener plata Porque la idea no es esa La idea es Cambiar todo lo que Está pasando acá en Ocaña Si nosotros Como entrenadores Y monitores No colocamos un granito De arena Para que eso cambie No sé qué pasará Con esta sociedad En unos 10 o 15 años El club Cambridge Comenta en la actualidad Con 80 niños becados Que hacen parte De los procesos De fundamentación En todas las categorías Que mantiene la institución El club Caña 2000 Que dirigen entre otros Rafael Navarro Y Fernando Rodríguez Organizó un encuentro amistoso En la cancha de la primavera Además de la integración Con el club santandereano También se busca Poner en forma Los entrenamientos Y práctica De los pequeños futbolistas La verdad El club social deportivo Caña 2000 Pues ya dio inicio A todos los entrenamientos Y la preparación Información deportiva Para todos los niños Venimos haciendo Entrenamientos En la cancha de la primavera Cancha del 20 de julio Cancha de Juan 23 Recibiendo niños De todas las edades Desde los 4 años de edad Hasta los 17 años de edad Esos muchachos Que también quieran Pues integrarse al grupo Los entrenamientos Están digamos Clasificados en la semana Estamos recibiendo Los niños en edad De 8, 9, 10 Y 11 Y 12 años Los días martes Y viernes En la cancha del 20 de julio A partir de las 6 y media De la tarde Los días miércoles Y viernes Estamos en la cancha De Juan 23 Trabajando con los niños De 4, 5, 6 Y 7 años En la primavera Estamos trabajando Los días lunes Y martes A partir de las 4 y media De la tarde Para aquellos jóvenes En las edades De 13, 14, 15 16 y 17 años Para que hagan parte De nuestro club Ocaña 2000 En las categorías Sub-12 y Sub-15 El club Ocaña 2000 Realizó un encuentro amistoso Con el cloro negro De la ciudad de Barranca Bermeja Esto nos da pues también Como el ambiente Entrar en el ambiente Para los niños Nuestros de Ocaña Y también pues integrarnos Y ir midiendo el nivel Con otras escuelas de afuera Es decir Es una integración pues Que ya la hemos venido Haciendo años Y hoy pues vamos a tener La oportunidad De interactuar Y jugar aquí En la cancha De la primavera La financiación De estos encuentros Amistosos Que incluyó Almuerzo Y recreación general Fue por cuenta De los directivos De Ocaña 2000 Y los padres de familia Con una diferencia De 15 minutos Los buses llegaron Procedentes del municipio De Barranca Bermeja Trayendo una delegación Integrada por directivos Padres de familia Y por supuesto Los niños De las dos categorías Primera vez que por mi parte Tengo la oportunidad De venir a Ocaña Pues con mucha expectativa De conocer el talento Que sé que es muy bueno Aquí en Ocaña Veremos en mira De preparación En mira Torneos municipales De Barranca Bermeja Y sí Tenemos una gran expectativa Con los niños La importancia De esta clase De intercambios A nivel futbolístico No, es demasiado importante Porque ahí donde los niños Vamos a comenzar Mirar quienes se perfilan Como los más titulares La base de cada equipo Por decirlo así Por eso estos intercambios Son muy importantes Aparte de la recreación Los niños no solamente Entreno, fútbol Sino que también va a haber Una integración hoy Con los muchachos Ocaña 2000 Sí, claro que sí Esa es la parte social Que tiene el trasfondo De la avenida Ocaña La parte deportiva Y también la parte recreativa Después de los encuentros deportivos ¿Cómo está el nivel futbolístico En Barranca Bermeja? ¿La proyección que ustedes tienen allá? No, actualmente El nivel futbolístico En Barranca Bermeja Es muy bueno Gracias a Dios No obstante Contamos con jugadores En la selección Colombia Como es Michael Knight En la selección sub-17 Que tenemos al arquero Kevin Mier Y muchos niños Del club de nosotros Actualmente Hay cinco niños De la sub-12 En la selección Santander Únicamente de Barranca Bermeja Que fueron del Club Oro Negro En Barranca Bermeja Actualmente hay mucho Mucho talento Y mucho Por dar Ocaña 2000 Mantiene abiertas Las inscripciones Para todos los niños Que desean ser parte Del club Que ha sido protagonista De los torneos locales Y mantiene contactos Con equipos De otros municipios Como Oro Negro De Barranca Bermeja Con mucha atención El primer día Presidente del Comité Municipal De Fútbol Está convocando Reuniones Para las próximas semanas 7 y 30 de la noche En la oficina Del Comité Fútbol Para el lunes 6 de febrero La categoría Senior Master La categoría Menores Para el martes 7 de febrero Y la categoría Única Para el miércoles 8 de febrero Convocatoria Del Comité Municipal De Fútbol Así llegamos al final De la sesión deportiva A usted gracias Por la sintonía Y lo tenemos Con los titulares De la edición Del día de hoy Millonario Robo Se registró En la institución educativa De Aguas Claras A los más de 300 estudiantes Los dejaron sin computadores Luego que delincuentes Ingresaran La madrugada Del sábado Una vez más La falta de vigilancia En los colegios Se convierte En el aliado De los ladrones Quienes tienen Todo el tiempo Para hacer de las suyas Un delincuente Que robó Un equipo celular Fue capturado Momentos después Gracias a la reacción De la comunidad Junto con la policía Y el apoyo De las cámaras De seguridad Pues se pudo dar Con su paradero Rápidamente Contratistas De entidad ambiental Fueron retenidos Por el EPL En zona del Catatumbo Con la intención De indagar Sobre el trabajo Que realizaban Los profesionales Defensoría regional Del pueblo Y personería De Teorama Junto con líderes Comunales Del corregimiento De San Pablo Lograron entablar Conversaciones Con los guerrilleros Para aclarar La situación De los retenidos Alias japonés Quien fuera hombre De confianza De alias megateo Fue hallado Baleado Y sin vida En zona Desardinata Hoy se activó Oficialmente El código de policía En evento especial Con la comunidad Y las autoridades En deportes El club Cambris Mantiene becados A 80 niños En diferentes categorías En febrero Cumple 6 años De creación El club Caña 2000 Organizó partidos Amistosos Con el club Oro Negro De Barranca Bermeja De Barranca Bermeja